Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a otro video de PokerCarts México En esta ocasión, bueno, vamos a analizar un poco que es la cuenta real Por que hago esto? Lo hago porque varios de ustedes tienen dudas Y la verdad es que esto se necesita comprender de manera correcta Para eso, ya saben, aquí tenemos un sabot, contiene 6 mazos de cartas Acá se van a poder ver, vale? La cuenta real que es? La cuenta real es una división Dividir que entre que? La cuenta corriente La cuenta corriente es la cuenta que llevamos cuando utilizamos el sistema HILO Dividimos la cuenta entre la cantidad de mazos que aproximadamente quedan en el sabot Por ejemplo, supongamos que esta cantidad de cartas han salido En el sabot queda esto Y la cuenta va en más 12, vale? Entonces, si la cuenta va en más 12 Y como vemos han salido aproximadamente 2 mazos de cartas O vemos que aquí hay aproximadamente 4 mazos de cartas Dividimos 12 entre 4, la respuesta es 3 La cuenta real va en 3, pero bueno Muchos tienen ahí el problema Si, si yo saco la cuenta real, pero luego que? O porque se saca la cuenta real? Bueno, la cuenta real es para saber como iría la cuenta Si nosotros jugáramos con solo un mazo de cartas Este es aproximadamente un mazo de cartas Para eso se obtiene la cuenta real amigos Para saber como iría la cuenta si jugáramos con un mazo solamente Por eso se hace la división Si la cuenta la habíamos sacado era más 3 En el ejemplo que di ese ratito Bueno, es porque si estuviéramos jugando con un mazo Solo un mazo de cartas La cuenta iría en más 3, vale? Para eso se obtiene Para saber cuánto o cómo iría la cuenta Si jugáramos con solo un mazo de cartas Pero, bueno, tal vez se digan Chin, bueno, si ya sé que Que para eso es la cuenta real Para ver cómo va Si jugáramos con un mazo de cartas Pero que más? Que más puedo decirles sobre la cuenta real Ahorita que estamos hablando de esto Y respecto a las dudas que ustedes han tenido Es, ok En el ejemplo que yo di la cuenta va La cuenta real va en más 3 Y luego, que onda? Salen cartas y Cuento de acuerdo a cómo iba la cuenta real Por ejemplo, la cuenta real va en más 3, no? Y sale esta Vale 0 Esta vale más 1 Tengo que agregarle A mi cuenta real 1 O sea, mi cuenta real con esta iría en más 4 ¿Por qué? Porque este va Vemos que en el sistema Hilo vale más 1 Pero no La cuenta real Solo se obtiene para saber cuánto apostar Eso ya lo vimos en los En los En los sistemas de apuestas Vale? De modo que La cuenta real se debe de obtener Solamente antes de apostar Estamos jugando Perfecto Supongamos él tiene esta carta Él es Acá vemos que salen más cartas Perfecto No así Si la cuenta iba en Más 12 En el ejemplo que yo di Sigue estando en más 12 ¿Vale? ¿Por qué? Porque estos valen 0 Y estos se cancelan La cuenta sigue estando en más 12 A la cuenta real no se le saca nada Absolutamente nada La cuenta real Por ejemplo Sale esta carta Ejemplos, ¿no? No voy a jugar Blackjack normal Salen esas Nuestra cuenta va en más 12 Más 11 Más 10 La cuenta va en más 10 Supongamos que quedan 3 masos Supongamos que han salido más cartas Ahí se ve y quedan estos 3 masos Perfecto Más 10 entre 3 Me da 3 Punto y cacho Estoy utilizando un sistema de apuestas De 1 a 4 Bueno Pues en mi siguiente mano Voy a apostar 3 Que es como va mi cuenta real ¿Vale? Después Ahí olvidamos la cuenta real Ahí la olvidamos Y volvemos a A contar Con el sistema Hilo Pero eso ha sido todo amigos Espero que haya quedado comprendido La verdad es que si tienen dudas Respecto a la cuenta real Díganmelas amigos Díganmelas Porque eso es un tema Que debe de quedar muy claro Para que ustedes no se confundan Y bueno amigos Eso ha sido todo Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!